Cuatro a Samoa Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar Se le ha escapado la chimbomba ¡Qué dira! Después de una buena serie de toques, pierde la pelota Esa pelota regresa Se acerca y crea peligro Le pegó un bombazo Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Han desperdiciado el centro y ahora el rival tiene la pelota Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Ha conseguido muy bien ese balón ¡Qué bien cómo se juntan! ¡Esto ya huele a empate! ¡Col! ¡Empataron todo! Y siempre hay uno que tiene que aparecer Se puso el equipo al hombro Y han conseguido el empate Estaba en el área, tal como venía la pelota Le pegó a la izquierda Imparable Y la pizarra Por ahora, uno a uno Se le escapa la pelota después de la entrada Alexandro Entra en zona de peligro Desde ahí le va a pegar Lorenzo Insigne Le sacan el balón y se escapa Entra el jugador y quizás tenga una Se la están prestando entre todos ¡Ahí está la ventaja! Muy buena tapada de este arquero Y esto será un tiro de esquina Habrá tres minutos de tiempo agregado Roba bien la pelota en el área contraria Le pegó un zapatazo Brillante lo que ha hecho este jugador El peligro se aleja Sin problemas el balón por el arquero Solamente caminando llegó a esa pelota El central que dice que se termina la primera parte De este uno a uno Ha tenido una muy buena primera parte ¿No? Ha sido creo de lo mejor que le hemos visto Ha comenzado el segundo tiempo Lleva la pelota a zona de peligro ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y Pipe Higuaín Frente al arco Toca, toca, toca Tic ¡Buen disparo! ¡GOOOL! ¡Y sigue cayendo! Llega para ponerse adelante en el marcador Qué fuerte que le pegó La puso donde él quería Arriba y al ambos Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Transporta la pelota Zona de ataque Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Higuaín Mauro Icardi Pelota de Dani Alves Mamita, qué toqueteo Fuerte el puñetazo Cuatro a Samoa Se van acercando Viene una oportunidad clara Bien parado Enorme anticipación Va buscando el empate Viene el arquero en esa Se va para el saque de meta Samy Kedira El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Ahí perdiendo la posesión de la pelota Quizá por acá encuentre la oportunidad Qué bien ha tocado Mauro Icardi Mauro Icardi De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Gigi Buffon Se ha jugado mucho en la entrada El balón sale disparado Se les acaba de escapar la pelota Se acerca Zona de ataque Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Recibe apoyo Muy buena pelota entre líneas Le va a pegar Lo dejaron sin pelota Sin ganas Sin vergüenza Espectacular disparo ¡Salud! El juego que se abre Para encontrar espacios por adentro Siga jugando Dice el árbitro Entra el jugador Y quizá tenga una Mauro Icardi Detienen bien Esa posibilidad de ataque Pésimo servicio ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lorenzo Insigne! Y así le pega la pelota Muy bien cortado el juego ahora ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quima Lech Steiner Se acerca y crea peligro Partido demasiado rápido Ha quedado en posición adelantada Cuando el número se tiene una referencia De lo que es prestarse la pelota Sí, la equivocación ha sido mutua Pero no se han sacado ventaja Ninguno de los dos Cuatro a Samoa ¡Epa! Este es buena Le saca la pelota Que sigue libre Y hasta ahí llegó todo Los contrarios Se quedan con la pelota Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan La protegen bien Puñetazo para desviar la pelota Así no Así los regalitos Lo van a recibir siempre Mauro Icardi Vamos a esperar por la decisión del árbitro Vaya momento Vaya momento que vive el estadio Mario Las gradas no paran ni saltar Lo que les queda El encuentro Se puede traducir todavía En mucha ilusión Para los hinchas locales Este partido Lo pueden sacar adelante Y vaya se lo pueden sacar adelante Porque realmente el equipo se ha crecido Ha pasado de ser dominado a dominador Y por eso la gente está como está Explota el estadio Se le terminaron los recursos Y la pelota se fue Mauro Icardi Lleva la pelota Zona de peligro Un jugador sobre el césped Evidente Va con el zapatazo Se le está escapando La posibilidad De marcar Es increíble Lo que ha venido a fallar Y no es normal No es normal que falle Y de esa manera tan estrepitosa Alexandro Entre zona de peligro Muy buen anticipo del balón Trem entra solo contra el arco Este azul Iguain Gol El Pepita lo hace Iguain Mario la verdad que ya nos sorprende Con la actuación que está teniendo este arquero Sí, la verdad que es lastimoso Pero es una realidad Y por ahora el marcador 3 a 1 Se termina el partido Es al menos ilusionante lo que va a hacer Lorenz Insigne Frente al arco Frente al arco Toca Toca Tic Buen disparo Gol El jugador sobre el sepe de evidente Va con el zapatazo Tic Gracias por ver el video.